Una de las preguntas que más recibo es, ¿qué telescopio me recomiendas para comprar? Y mi respuesta siempre es la misma, un buen telescopio no vale menos de mil dólares y un telescopio más económico terminará acumulando polvo, siendo un juguete, porque básicamente la óptica no es buena, la montura tampoco, y no te va a servir para lo que quieres. ¿Pero qué hacer entonces? Puedes comenzar a descubrir las maravillas del cielo nocturno realizando observación a simple vista, utilizando cartas estelares o también ayudado de aplicaciones para teléfono, computadores, también puedes utilizar binoculares. O bien, fabricar tu propio telescopio casero. Y eso es lo que haremos hoy aquí en AstroVlog. El telescopio que fabricaremos hoy no será el mejor del mundo, pero sí es un proyecto interesante porque te permite entender la óptica y la física que hay detrás de este objeto tan importante. Y además con el telescopio que haremos podrás mirar algunos objetos interesantes, la luna y también hacer observación de día, aunque las cosas se van a ver al revés. Y si quieres aprender a conocer el cielo, te voy a dejar en la descripción unos videos que hice sobre cómo encontrar planetas en el cielo y cómo utilizar la aplicación Stellarium, por si aún no lo has visto. Este video está auspiciado por 3M. Tuve la oportunidad de conocer el Centro de Innovación 3M, ubicado en Santiago de Chile, y me sorprendió la ciencia que hay detrás de todos sus productos, desde la variada cantidad de pegamentos hasta los sistemas de filtración de mascarillas. Cuéntame en los comentarios si quieres que realice videos sobre estos temas. Agradezco a 3M por su interés en acercar el fascinante mundo de la ciencia al público general. 3M, ciencia aplicada a la vida. En esencia, un telescopio es un instrumento que nos permite observar objetos distantes. De hecho, de ahí viene su nombre. Tele es lejos y scopio viene del verbo scopain, que significa observar. Y ojo, no confundir con microscopio, que es para observar objetos pequeños. Ustedes pensarían que no debo hacer esta aclaración, pero créanme que esta confusión ocurre más seguido de lo que ustedes podrían imaginar. En general se dice que Galileo Galilei fue el inventor del primer telescopio, lo cual es incorrecto, porque la historia nos muestra que en 1608 fue patentado por un fabricante de lentes holandés. Sin embargo, Galileo fue la primera persona en utilizarlo para mirar el firmamento en 1609, y de esta manera realizó descubrimientos fundamentales que marcarán la historia de la ciencia moderna. Lo que nosotros fabricaremos es algo bastante simple en el que vamos a utilizar dos lupas que actuarán como lentes y tubos de cartón que nos permitirán cambiar el foco. Entonces, el telescopio que fabricaremos es bastante similar al que hizo Galileo hace más de 400 años y lo haremos con elementos muy sencillos. Esto es lo que necesitamos, dos lupas de distinto tamaño, dos tubos de cartón, en este caso yo voy a estar utilizando estos envases de papas fritas, pero también puedes utilizar tubos para poner pósters o el que encuentres, el que tengas. También vamos a necesitar algún tipo de cinta adhesiva, corta cartón, cáter o similar, tijeras, alguna cinta para medir, lápiz y o algún pedacito de cartón. La lupa más grande es la que utilizaremos como lente principal y la lupa más pequeña es la que utilizaremos como ocular, donde podremos ver nuestra imagen. Entonces lo primero que quiero hacer es calcular la distancia focal de esta lupa. Ya, entonces bajé un poquito la luz que tengo acá iluminando lo que estoy haciendo porque tengo un foco de este lado y lo que voy a hacer es tratar de mover la lupa y no voy a tener un punto como uno lo tendría con el sol, sino que voy a tener algo enfocado. Entonces muevo la lupa y en este punto yo veo que está todo enfocado. Es importante que el foco que utilicen para hacer esta medición esté relativamente lejos. Entonces todo lo que tengo que hacer es medir aquí la distancia de la lupa a el foco y voy a tener un aproximado de la distancia focal. Me está dando unos 34 centímetros de distancia focal. No es tan importante que sea muy preciso porque, como tenemos dos tubos, vamos a estar moviendo uno dentro del otro para hacer foco. Pero de todas maneras tenemos que saber si el tamaño, el largo de nuestros tubos, nos da para la distancia focal de la lupa. Y en este caso, si pongo un tubo al lado del otro, me doy cuenta que sí me funciona. Ahora, necesito separar el lente de la lupa del marco. Y dependiendo del tipo de lupa que puedas conseguir, a veces va a ser más fácil o más difícil. Así que ahí ten mucho cuidado, no quiero que te cortes. Y con algún tipo de cuchillo voy a remover el borde hasta que salga el lente. De ahí cuando sale un poquito, la logré sacar. Ahora voy a sacar el lente de la otra lupa y esta es un poquito más difícil. Así que voy a utilizar un guante para protegerme la mano. Y de esa manera, utilizando un alicate, voy a poder romper el borde de la lupa. Y aquí con mucho cuidado. Y aquí salió, ya tenemos los dos lentes separados. Y ahora voy a preparar los tubos. A ambos tubos les voy a quitar la parte de atrás utilizando el cuchillo. Con cuidado. Ya está listo el primero, vamos por el segundo. Listo, así de simple. Y lo que necesito es que un tubo vaya dentro del otro. Y como tienen un diámetro bastante similar, voy a tener que cortar uno de ellos. Entonces, voy a utilizar esta cinta, que se llama gaffer o duct tape. Lo que voy a hacer ahora va a ser decorar, si es que se puede decir decorar, este tubo. Y lo voy a envolver en cinta aislante. Antes de pegar los lentes, voy a aprovechar de limpiarlos un poquito. Porque cuando los saqué de la lupa quedaron muchas huellas digitales. Para pegar este lente, puedes utilizar distintos tipos de pegamento. Puede ser silicona o algo distinto. Yo lo voy a hacer de la manera más sencilla que encontré. Y simplemente lo voy a pegar con cinta. Listo, así de simple. No se ve tan elegante, pero funciona. Y eso es lo importante, que funciona. Entonces ahora voy a tomar un pedazo de cartón. Yo tengo un cartón negro para marcar el borde del tubo. Y ahora con la tijera lo recorto. No parece círculo. Acabo de hacer un huevo. No soy tan bueno para las manualidades. Y posteriormente tengo que hacerle un nuevo recorte para posicionar la lupa. Entonces voy a marcar el borde de la lupa, pero voy a recortar un poquito más adentro. Entonces ahora voy a utilizar nuevamente la cinta. Perfecto, funciona. No se cae. Ya, vamos con la cinta. No es tan bonito. Chelo de arte visual se espantaría con lo que yo hago. Pero no importa. Funciona. Y estamos haciendo ciencia. Así que posiciono un tubo dentro del otro. Y ya tenemos nuestro telescopio. Aquí está un telescopio casero. Entonces, con nuestro telescopio listo nos hacemos la pregunta. ¿Por qué funciona? Lo que hace un telescopio es básicamente recolectar luz y amplificar una imagen. Mientras mayor sea el diámetro del lente o el espejo, más luz recolectamos. Es decir, el aumento del telescopio no está dado por el diámetro del lente o espejo principal, sino que está dado por la distancia focal. Mientras mayor sea la distancia focal, más aumento puedo tener. Pero además, el aumento está controlado por el ocular y va a depender de la longitud focal del ocular. Entonces, en un telescopio dado, la cantidad de luz recibida va a ser la misma, no importando el aumento que yo utilice. Por lo tanto, con mayor aumento, lo que va a ocurrir es que voy a tener un campo de visión menor y voy a tener menos luz. Ahora, tengo que mencionar que el telescopio no viaja a los objetos. Muchas veces me preguntan, ¿hasta dónde puedo ver? Y no es que el telescopio vaya hacia un lugar, sino que lo que hace es recolectar la luz que está llegando hacia nosotros y esa luz la acumula y la concentra en un punto y después yo puedo aumentar esa imagen. Y en el caso de este telescopio que construimos, vamos a tener el punto focal, la luz concentrada en un puntito y el lente que recupera la imagen es la otra lupa. Ahora, hay que considerar que todo lo que veamos a través de este telescopio se va a ver al revés. De hecho, los binoculares también invierten la imagen, pero existen unos prismas entremedio que corrigen esa inversión de la imagen para que podamos verlo de manera correcta. Y como con todo instrumento óptico que amplifica la imagen, tengo que hacerte una advertencia. Jamás lo apuntes al sol, si es que te importan tus ojos. Y la otra recomendación es probar hacer fotografías tanto de día como de la luna a través de este telescopio. Así que yo quiero que compartas esas imágenes que tomes usando tu telescopio casero de la luna o de algún otro objeto utilizando el hashtag CienciaEnCasa y etiquetándome en redes sociales. Soy AstroVlog, sobre todo en Instagram. Así que bueno, yo aquí tengo mi telescopio, voy a esperar que salga de noche para salir a disfrutar del cielo y nosotros nos encontramos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!